Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Mi nombre es Oriol Villarpul y hoy voy a leer un relato perteneciente a mi libro de relatos que solo podrás encontrar en Amazon llamado El silencio de los locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Hoy voy a leer la primera parte del relato que da título al libro y que se llama El silencio de los locos. Y así más, procedo con la primera parte de El silencio de los locos. Ya estamos, señor. Son nueve euros con cincuenta. Ramón Alcántara descendió del taxi abrochando hasta el último botón de su abrigo. Eran las once y cuarto de una heladora mañana de febrero. Por fin, tras varios meses de intentonas, había conseguido que Arcadio Cifuentes, el director del Centro Provincial de Salud Mental, le recibiera. ¿El doctor Cifuentes, por favor? Una enfermera, demasiado gorda y antipática en exceso, le hizo esperar en una inhóspita sala durante más de cuarenta minutos. Cualquiera que no esté del todo loco, pensó Ramón, acabará tronado con tanto silencio. Ya puede pasar. Sígame. La enfermera, que amenazaba con reventar su bata blanca, guió a Ramón por las largas galerías del hospital. Era un antiguo convento. Aquí las monjas debieron ver a Dios de puro frío, se dijo Ramón. Pasillos y puertas, escaleras y patios, atentas miradas y extrañas sonrisas tras los cristales, sobrecogieron a Ramón. No se quede atrás, recriminó la enfermera. El doctor le está esperando. Un hombre muy delgado, con una enorme bufanda, le pidió un cigarrillo. Ramón, que llevaba toda la vida intentando dejar de fumar, no supo qué decir y optó por no decir nada. Una barba bien cuidada, canas de actor de cine, de los de antes, unas bonitas gafas que magnificaban unos ojos claros casi transparentes. Alguien con un aspecto inocente al que no se le escapaba ni un solo gesto de Ramón. Así era el doctor de Fuentes. Buenos días, señor Alcántara. Siéntese, siéntese, por favor. Usted me dirá. Ramón no sabía por dónde empezar. Aquel hombre no coincidía en nada con la imagen que de él se había creado. No podía creer que quien tenía frente a sí fuese el prestigioso psiquiatra con el que necesitaba hablar. ¿Esperaba alguien con un aspecto algo más... algo más... ¿Esperaba alguien con un aspecto más desgarbado, quizás? ¿Alguien con un aspecto más parecido al de mis pacientes? ¿Alguien con aspecto de psiquiatra, probablemente? Lamento desilusionarle, señor Alcántara. Siento tener que decirle que no soy el doctor Jekyll. Pero lo que más me duele en esta vida es no ser Mr. Hyde. A veces me gustaría poder desdoblar mi personalidad con la facilidad con la que cambian de registro mis... llamémosles inquilinos. Pero ya ve, en este reparto de utilidades que es la vida, me ha tocado sanar a los chalados. Y evitar que se tiren al tren o asesinen a sus vecinos. Lo siento. Ramón se quedó mudo y sorprendido ante aquel derroche de personalidades y fuentes. Su aspecto metódico, racional y académico se había ido al traste con aquel discurso más propio de un detective privado que del doctor en psiquiatría sentado frente a él. Quizá lo consiga, pensó Ramón. Y armándose de valor, expuso el motivo de su visita. Mire, soy periodista, dijo bajando ligeramente la voz, con cierto tono de disculpa. Pero, pero no estoy aquí en calidad de tal. Más bien, he venido a verle por un asunto personal que me gustaría comentar con usted. Le escucho, respondió interesado Cifuentes. Pero sea breve, por favor. Tengo muchos pacientes a los que atender. En un lugar como este, el método y la rutina son imprescindibles para conseguir una vida ordenada y en equilibrio. Bueno, no me cabe duda de que lo comprende. Usted trata a Paquita Fuentes de hace más de diez años, ¿verdad? ¿Paquita Fuentes? ¿Paquita Fuentes? Sí, creo que sí. Es aquella mujer de un pueblo que, sí, la misma. Pues aunque le cueste creerlo, y me temo que así va a ser, tengo en mi poder una información con la que no sé muy bien qué hacer. Creo que a usted podría resultarle de utilidad. No quiero entretenerle más. Le dejo esto para que le eche un vistazo cuando tenga tiempo. Y si le parece oportuno, me comunique sus impresiones. Ya, pero... Cifuentes quería saber algo más. Aquello le parecía extraño incluso a él, que pasaba diez y doce horas diarias en un mundo de penumbras y angustias ahogadas. Léalo, por favor. Prefiero que sea usted mismo quien vaya descubriendo toda la información que cayó en mis manos de una forma desordenada y confusa. Era el texto que le he entregado. Tan solo he transcrito lo que ocurrió durante el pasado verano. He de reconocer que desde entonces no he podido arrancarlo de mis pensamientos. Ahora prefiero dejarle solo. Únicamente, le pido que si lo estimo oportuno, y espero que así sea, me telefoné al número que figura en la primera página. Gracias. Alcántara salió de la habitación. Cifuentes le observó por encima de sus gafas. No había entendido gran cosa y nada de aquello parecía tener demasiado sentido. Pero lo cierto era que aquel maldito periodista del que apenas había podido retener su nombre había despertado su curiosidad sobre una paciente a la que casi no conocía a causa de sus años de silencio. ¿Qué tendría que ver Paquita Fuentes en todo esto? Sí, era cierto que él la trataba, pero tampoco era alguien especial en su trabajo. Más bien todo lo contrario. Paquita llevaba diez años con la mirada perdida en el vacío, sentada frente a la ventana de su habitación. En todo este tiempo, la única cosa que pudiera decirse que había hecho de modo más o menos consciente había sido dar cuerda a una vieja cajita de música. Un pequeño juguete que reproducía día y noche un bolero del que nadie había conseguido adivinar el título. Cifuentes trabajó durante toda la jornada. Visitó a todos sus pacientes. Mantuvo las conversaciones más disparatadas con gentes que ignoraban su edad, su sexo y su profesión. Personas que algún día estuvieron lo suficientemente sanas como para tener algún oficio. Adultos que se comportaban como niños. Criaturas con aspecto de ancianos. De gestorios con pañales. Capitanes de navío. Abuelos respetables que vomitaban exabruptos de carretera. Alcohólicos rehabilitados. Adictos de todo tipo que lloraban amarrados a sus camas. Adolescentes que se negaban a comer hasta morir de inanición. Suicidas impenitentes. Ejecutivos exprimidos hasta el último final. Pintores ciegos. Músicos sordos. Artistas sin talento. Y entre todos ellos Paquita Fuentes. ¿Qué tendría que ver ella con Ramón Alcántara? Ya de noche cerrada, el viejo reloj de la catedral hizo sonar diez campanadas. Un sonido que para la mayoría significaba el final del día. De una jornada en la que no solía haber nada o casi nada que destacar. El doctor Cifuentes cayó rendido frente a su mesa de despacho. Encendió el último cigarro de un paquete que pensó que ya nunca iba a terminar. Aspiró complacer varias bocanadas de un humo de importación que le transportó a lugares demasiado lejanos. Frente a él el dosier de Alcántara. Dudó en comenzar su lectura pero había algo en esos papeles que le llamaba. Una extraña atracción le llevó hacia la carpeta que los contenía. Casi sin darse cuenta se enfrentó en la soledad de la noche a aquello que durante toda la jornada le había estado llamando en silencio. Mi nombre es Ramón Alcántara. El pasado mes de junio el día 10 para ser exactos me llamó por teléfono una amiga de toda confianza cuyo nombre no viene al caso. Me telefoneó para confirmar una cita con una de las médiums de mayor prestigio reputación y crédito de toda la provincia. Doña Sulfurosa como se llama la vidente tenía una agenda apretadísima. Yo siempre había querido entrevistarla para mi periódico. Para ello hablé en numerosas ocasiones con la ascensión su persona de confianza secretaria y confesora. Pero ésta con muy buenas palabras y mejores modos me había dado siempre con la puerta en las narices. Reconozco que mi condición de periodista no era una buena carta de presentación en casa de alguien a quien los medios de comunicación habían tratado siempre de santona de medio pelo. Pero esto era precisamente por considerarlo injusto lo que yo trataba de investigar. Mis artes de seducción no funcionaron con la ascensión que argumentó siempre tener la consulta abarrotada durante los próximos 16 meses. Tanto ella como yo sabíamos que no era cierto. Imagino que esa era la razón por la que Ascensión nunca se preocupó por modificar su excusa para rechazar mi propuesta. Ni siquiera cambió el número de meses de espera. Incluso llegué a creer que aquella cifra 16 pudiera contener un mensaje oculto que yo no era capaz de descifrar. Lo cierto es que siempre que acudía a la consulta de Doña Sulfurosa la sala de espera estaba abarrotada de fieles que aguardaban en la más profunda oración. Pues bien, ante mi reiterado fracaso me había forzado a recurrir a una antigua compañera de facultad. Alguien de la que me separaban 20 años de desconocimiento pero de quien conservaba un más que grato recuerdo por sus habilidades para interpretar el tarot en las divertidas tardes universitarias. Me costó localizarla pero en cuanto le pedí que intercidiese por mi ante Doña Sulfurosa con quien yo sabía que mantenía muy buenas relaciones me abrió todas las puertas. Por fin la noche del 23 de junio víspera de San Juan la Asociación Provincial de Esoterismo Magia y Ciencias Paranormales había organizado una sesión espiritista. Era una reunión en petit comité pero al más alto nivel toda la fuerza extrasensorial de la comarca se iba a concentrar en la consulta de Doña Sulfurosa. Gracias a las artimañas de mi amiga yo había sido invitado. No sé cómo lo había conseguido ni por qué la vidente habría aceptado pero había sido citado a las 10 de la noche y allí pensaba estar. Acudí a la casa con una puntualidad británica nada frecuente en mí. La ocasión requería no perder detalle y mi artículo debía ser serio y objetivo. Pretendía hacer justicia por difícil que me pudiera resultar de todo lo que viese y oyese durante la velada. Me recibió ascensión que con una fingida amabilidad me invitó a pasar a una habitación en la que todos me estaban esperando. La secretaria hizo los honores y me presentó a aquellas personas. Aunque no mostraron demasiado interés por mí me acogieron para cerrar el círculo mágico que se disponían a iniciar. No tuve tiempo para fijarme en rostros ni en espacios. Las luces de forma muy teatral fueron perdiendo intensidad hasta asumir la pieza en la penumbra. La luz de una sola vela gobernaba la habitación. Como de la nada surgió la susurrante voz de Doña Sulfurosa que resultó ser bastante más joven de lo que yo había imaginado. Nadie me había informado de lo que allí íbamos a hacer y por ser profano en estas líneas me encontraba tenso y hacía verdaderos esfuerzos por vislumbrar mi entorno. La vidente se dirigió a mí. Con unos 50 años de saludable aspecto y mirada negra como la noche dijo Alcántara si usted no cree será mejor que se vaya. Si desea permanecer aquí tendrá que liberarse de sus prejuicios racionales y dar paso en su mente y en su espíritu a cosas sin explicación aparente a las fuerzas que rigen el mundo a la energía no canalizada hacia lo material a las cavidades dormidas de su cerebro al alma que le gobierna y a los invitados que no ve. Si está dispuesto a hacerlo quédese si lo hace su artículo será algo más que toda la basura que vierten a diario contra nosotros algo más que toda la estupidez que rige los destinos de una humanidad ciega. Aquellas palabras cayeron sobre mí como una losa no pude articular palabra sentí la mirada de los presentes clavada en mí supongo que ella comprendió que me tenía en sus manos pues en aquel momento dio por iniciada la sesión. Cifuentes se revolvió en su butaca buscó por toda la habitación un paquete de cigarrillos que escondió al parecer con demasiada eficiencia la última vez que dejó el tabaco lo hizo en previsión de situaciones como esta sabía que tantos años de adicción le pasarían factura cuando algo revolviese más de lo habitual su desasosiego incontrolado. De regreso a su butaca y con el manuscrito de nuevo en sus manos Cifuentes encendió un cigarrillo aspiró profundamente los aromas de otros mundos lanzó una mirada al reloj de pared y sin prestar atención a la hora continuó la lectura se sentía preso de la ansiedad por averiguar lo que pretendía al cántara con aquello. Omitiré muchos de los detalles referentes a la sesión considero que entorpecerían la exposición de los hechos que supongo a usted puedan interesarle por lo que hace referencia a su paciente Paquita Fuentes. Tras varios infructuosos intentos por contactar con alguna ánima dispuesta a comunicarse por boca a Doña Sulfurosa comencé a perder toda esperanza. Por fin 50 minutos después alguien pareció interesado en nosotros. Se formularon las preguntas de rigor para comprobar la autenticidad de la conexión y sobre todo la bondad o no de la posible puerta que acabábamos de abrir. Tras esto todos los presentes que cerrábamos el círculo apretamos nuestras manos con fuerza cuando se identificó alguien que dijo llamarse Doña María Luisa. María Luisa explicó que había sido maestra sustituta durante un año en 1927 en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia que tuvo que dejar de ejercer su profesión por la oposición familiar pues ella fue la primera mujer asalariada del pueblo cosa que todo el mundo consideró como una deshonra. Que durante aquel año tuvo una alumna llamada Prudencia Torres con la que hizo muy buenas migas y a la que siguió tratando durante muchos años después que murió en 1962 de un ataque de pena tras la pérdida de su marido que había sido muy feliz desde su muerte y que aunque había escuchado en numerosas ocasiones las llamadas de Doña Sulfurosa y otros colegas suyos nunca había sentido ninguna necesidad de contactar con un mundo que no le había dejado disfrutar la vida y que si esta vez había respondido no era por ella a la que los encarnados le importábamos muy poco si lo hacía ahora era por Prudencia Torres a todos nos intrigó este contacto intermediario con posterioridad los asistentes reconocieron aquella como la primera vez en que un espíritu delegaba en otro para contactar en una sesión lo cierto es que Doña María Luisa Domínguez como puede comprobar en mis investigaciones que se llamaba continuó con nosotros todavía un buen rato en su discurso habló de aquella niña a la que dio clases en 1927 lo mona que era lo feliz que fue siendo la menor de 11 hermanos que la adoraban lo que la había querido su marido lo sola que se quedó al morir su hermano Germán la emoción tan grande que sintió al dar a luz a su hija Paquita y años más tarde con el nacimiento de sus nietos la última alegría de su vida al igual que Alcántara y también el doctor Cifuentes ninguno de los allí presentes parecía entender nada de tan enrevesada historia cargada de personajes ni que tenían que verlos unos con los otros ni a qué santo venía la insistencia de Doña María Luisa en la vida y milagros de prudencia pero ninguno se movió por temor a perder un contacto que aunque de gran intensidad podía desvanecerse en cualquier momento la maestra decidió no divagar más y con claridad docente nos introdujo en materia su relato nos dejó con la boca abierta por el pasmo les cuento todo esto afirmó Doña María Luisa pues hace diez años que la señora Pruden como se llamó mi alumna al hacerse una respetable madre de familia comparte la eternidad junto a mí en todo este tiempo ha vagado angustiada por el desequilibrio que el final de su vida terrena causó en su hija nunca ha podido descansar desasosegada por el estado en que Paquita lleva su vida todo este tiempo las llamadas de Doña Sulfurosa han sido para Pruden su única esperanza para enmendar sus actos y devolver así a Paquita al mundo de los cuerdos pero por mucho que les cueste creerlo la vergüenza el rubor y el miedo siempre se lo han impedido tras mucho intentarlo he conseguido que Pruden me autorice a transmitir a ustedes un relato exhaustivo sobre todo lo que ocurrió el día de su muerte sin duda se trata de una última y desesperada oportunidad por conseguir que su hija pueda comprenderla y sepa perdonarla de este modo quizá podrán reencontrarse cuando lo estime el destino como la madre y la hija que durante toda la vida habían sido el día de su muerte Pruden acababa de cumplir 70 años su marido Fausto había fallecido 20 años antes mientras trabajaba en el campo lo que la dejó triste y sola sus 10 hermanos la fueron abandonando uno tras otro hasta que Germán al que más quería murió arrollado por un tren de cercanías en Avilés pocos días antes de su propia muerte aunque vivía sola en la casa en la que nació Pruden recibía con frecuencia las visitas de sus vecinos con ellos charlaba durante interminables tardes en la pequeña placita situada frente a su hogar pero quienes realmente alegraban sus días eran sus dos nietos Juan Manuel de tres años y el chiquitín como ella llamaba al pequeño Diego de once meses todo en su vida presentaba una apariencia normal y Pruden era moderadamente feliz como casi todo el mundo pero la muerte de Germán le había afectado más de lo que sus familiares y amigos podían imaginar solo ella sabía lo que significaba perder poco a poco a cada uno de los miembros de su familia pasaba las horas muertas observando una vieja fotografía que colgada en el pasillo reunía a todo el clan en ella sentados en el centro se encontraban sus padres a su alrededor los once hijos del matrimonio quienes visitaban la casa siempre se fijaban en aquel retrato a Pruden con diez años se la reconocía por ser la menor el resto parecían todos la misma persona con diferentes edades y sexos resultaba divertido observar el sorprendente parecido que tenían todos los niños con su padre quienes los habían conocido afirmaban que el parecido no era solo físico Fausto había ejercido una increíble influencia sobre todos sus hijos hasta el punto de crear una legión de seres formados a su imagen y semejanza se querían como pocos y nunca se había oído en la casa una palabra más alta que otra cuando surgía la discusión Fausto como el supremo juez sembraba la paz y la concordia nunca nadie detectó el más mínimo resquemor entre ellos no era entonces extraño que la pequeña Pruden creciese feliz que durante toda su vida fuese la perla preferida de todos los que la conocieron Pruden fue la última a encontrar el matrimonio lo hizo locamente enamorado de su novio de toda la vida que para colmo de la perfección también se llamaba Fausto como su suegro al que igualmente quería y respetaba al nacer Paquita la alegría fue infinita Germán el hermano preferido de Pruden fue el padrino de la criatura a la que cuidó siempre como un segundo padre la relación entre Pruden y Germán fue muy afectuosa aunque éste se marchó muy joven a trabajar a Asturias siempre se cartearon y ambos supieron todo de ellos incluso en los momentos más difíciles no es de extrañar que al conocer Pruden la muerte de su hermano le resultara imposible levantar cabeza pero las alegrías de sus dos nietecitos pensó Paquita le harían olvidar pronto su dolor y afrontar el día a día con renovada ilusión pero todos se equivocaban Pruden sabía que ella sería la próxima al morir en su fuero interno luchaba entre la angustia del final de su mundo conocido y la felicidad del reencuentro con quienes le habían hecho ser tan dichosa Paquita estudió y encontró trabajo y novio en la capital el chico Rosendo era muy buena persona y accedió en ir a vivir al pueblo para que madre e hija pudiesen seguir juntas el mayor tiempo posible compró una casita a las afueras para salvaguardar su intimidad esto Pruden que era muy comprensiva lo entendió y sus relaciones fueron siempre de madre e hijo Rosendo tenía una ferretería heredada de su padre había invertido en ella hasta el último de sus ahorros en un intento por modernizar el negocio y hacerlo competitivo su padre lo había dejado envejecer en debasía y en aquellos momentos andaba sobrado de solera y escaso de clientes el matrimonio fue prosperando a Paquita la nombraron jefa de telefonistas del hospital del sagrado corazón del monte lo que cada día la mantenía más ocupada y lejos de casa y de su madre el nacimiento de Juan Manuel I y de Diego después devolvió cierta actividad a Pruden aunque Paquita y Rosendo podían permitirse una guardería pensaron que dejar a los niños con la abuela hasta que tuvieran idad para ir al colegio sería beneficioso para los tres y así fue en un primer momento Pruden jugaba con las criaturas y estos suspiraban por ir a casa de la abuela Pruden como la conocían en el pueblo Juan Manuel comenzó el colegio y Diego siguió el cuidado de su abuela durante varios meses hasta que el destino trajo a sus vidas la muerte de Germán Pruden cayó en una fuerte depresión y Diego en manos de una vecina de esas que siempre se ofrecen para todo no tiene nada solo tristeza afirmó el doctor Palacios mientras rellenaba su recetario con docenas de nombres de píldoras que afectarían a Pruden en todos sus sentidos la encuentro bien solo un poco triste aseveró también el cura párroco don Damián tras oficiar el funeral por el pobre Germán que en paz descanse quince días después de todo aquello la vecina que cuidaba a Diego comenzó a poner pegas Juan Manuel se resfrió y Paquita y Rosendo llegaban tarde al trabajo mamá hoy te dejo aquí a los niños cuida de Juan Manuel coja frío que tiene unas décimas Paquita reconoció en la mirada de su madre un profundo dolor interior que añadido a la falta de sueño llevaba varias noches sin pegar ojo le daban un aspecto pálido y enfermizo ¿te has tomado las pastillas? Rosendo tocaba el claxon desde la calle se le hacía tarde y esperaba a un representante de comercio a las nueve en punto te llamaré a mediodía para ver qué tal estás ¿vale? si necesitas algo me llamas tú Paquita se marchó cerrando la puerta de la calle Pruden no estaba para atender a nadie que no fuera ella misma pero haciendo gala de su grandeza de espíritu se enfrentó con su mejor ánimo a aquella jornada al cuidado de los niños que sin ella saberlo todavía sería la última de su vida queridas queridos así termina la lectura de la primera parte del relato llamado El silencio de los locos relato incluido en mi libro del mismo título El silencio de los locos y otras historias reales apuntes sobre el amor el odio el horror y otras cosas libro que si te apetece podrás encontrarlo solamente en Amazon en próximos episodios continuaré con la lectura de este relato y así sin más esperando que haya sido de vuestro agrado me despido de vosotros y os deseo toda la felicidad del mundo muchas gracias y hasta otra muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción queridos queridas esto ha sido todo por hoy espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad que no te haya gustado hasta la próxima